El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Argentina vs República Dominicana que corresponde al premundal del softball masculino 2024 así que de esta manera se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que el equipo de Argentina se encuentra en el primer lugar con 5 victorias y 0 derrotas le sigue el equipo de Venezuela con 5 victorias y 1 derrota el equipo de República Dominicana como Guatemala tienen 4 victorias y 2 derrotas el equipo de Cuba tiene 3 victorias y 3 derrotas el equipo de Colombia tiene 2 victorias y 4 derrotas al igual que el equipo de Honduras y el equipo de Panamá como también Costa Rica ya están eliminados de este premundal del softball masculino así que este partido de Argentina y República Dominicana será transmitido en este caso para Argentina a partir de la 1 de la tarde mientras que República Dominicana será transmitido a partir de las 12 de la tarde pero puede que el partido se retrase un poco debido a que en este momento está jugando el equipo de Argentina vs Cuba y el partido se fue a Extraini donde en este caso va ganando el equipo de Argentina 6 carreras por 5 así que ese es un dato muy importante que ustedes tienen que saber y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo a través de la suscripción de Game Time que lo pueden encontrar en la página web de la WVSC de las Américas a un costo de 9.99 dólares así que el día de mañana 13 de abril se estarán disputando los siguientes partidos donde se estará cerrando la fase de grupos donde el equipo de Panamá estará enfrentando a Argentina mientras que el equipo de República Dominicana estará enfrentando al equipo de Guatemala así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao